Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. En los próximos días estará llegando un lote de 300 mil pruebas antígeno al territorio hondureño. La OPS estaría dando en donación este lote de pruebas que se aplicarán. ¿A quiénes? Es la pregunta que le hago a la doctora Carla Pavón esta mañana, que nos atiende aquí en el matutino. Buenos días, doctora. Buenos días, buenos días. Gracias por tenernos esta mañana en su noticiero y darle esa noticia a los hondureños que pronto tendremos pruebas de antígenos en el país. Como le dijo, la Organización Panamericana de la Salud está haciendo la gestión, es la que nos va a traer las pruebas. Y esto, pues, vamos a venir a incrementar lo que es la capacidad del acceso a las pruebas de diagnóstico para dar un resultado más rápido. Como siempre lo ha querido la población en este momento, lo estamos dando en menos de 72 horas, ¿cierto? Pero queremos tener, pues, más cobertura y también ese va a ser el objetivo, ¿verdad? Para continuar, o sea, incrementando, aumentando ese número de muestras y de esa manera para la unidad de vigilancia, los epidemiólogos tendremos mejor capacidad de ver la situación real de cómo está la pandemia en Honduras. Y eso, pues, nos va a permitir también que nuestras autoridades tomen las mejores decisiones cada vez que vayamos viendo los resultados de esas pruebas. Doctora, hay que ser específicos esta mañana porque hay ilusión de los hondureños que van a tener acceso a las pruebas antígenos si es que ellos lo quieren, si presentan o no una sintomatología de COVID-19. ¿A quiénes se les va a aplicar esta prueba antígeno en el país? ¿Y dónde es? Bueno, estas van a ser específicamente, las vamos a poner donde el paciente va a buscar, por ejemplo, una consulta médica. En este caso serían los triajes o los hospitales. Esta prueba se detecta todo que sea con pacientes con síntomas similares al COVID-19. Y esto, pues, es por medio de un ensayo, el ensayo de inmunofluorescencia, que es lo que detecta la proteína del virus. O sea, el virus en estas pruebas puede ser detectado siempre y cuando el paciente tenga síntomas. Entonces, a los pacientes que tengan síntomas mínimos, que haya iniciado entre uno a quinto día, máximo siete días, esta prueba puede ser detectado el virus. Y a esta persona, pues, les vamos a hacer su prueba de antígeno, que su resultado va a ser casi inmediato. Sí. Máximo media hora, quizás por papeleo, pero realmente que la prueba es muy rápida. Ah, mire qué buen elemento este. El tamizaje de estas pruebas se harán en zonas de alta vulnerabilidad de COVID. Estamos hablando de la zona de los mercados, en zonas donde están los triajes, en lugares donde hay rebrotes de la misma, doctora. Así es, pretendemos que cuando salgan a las brigadas, los médicos, si detectan un paciente en ese momento que tiene síntomas y que esté cruzando en el momento, en esos de uno a máximo siete días, la prueba le puede servir a este paciente, más si tiene síntomas, y también aquellas zonas alejadas del país, como que han tenido dificultad para mandar sus pruebas, como la Mosquitia, como también las Islas de la Bahía, Ocotepeque, las zonas más largas, creo, de que ameritan de que inmediatamente nosotros, una vez que estén en Honduras las pruebas, se le envíen, incluso, y nosotros estamos en un rol de capacitación, nosotros ya fuimos capacitados por la Organización Panamericana de la Salud, ahora vamos a replicar esta capacitación, porque todo requiere capacitación ante una prueba nueva, quizás nueva, para el sistema de salud, y vamos a hacer ya todo lo que se tiene que hacer para, ya solo cuando venga, estemos preparados. Doctora, usted cree que hay zonas que debería de tener un poco más de control, cuando digo más de control es aplicarles algún tipo de medidas específicas, como por ejemplo la zona de los mercados, la zona del zonal Belén, que en estos momentos, se lo digo honestamente, se están violentando algunos principios de bioseguridad en las zonas. Yo creo que el hondureño debe de ir entendiendo que a medida se le permite, porque realmente se necesita la activación de la economía, yo creo que ellos también deben de cuidarse, no solo cuidarse ellos, sino cuidar al comprador, al cliente, creo que ellos dependen del cliente, y el cliente, la persona que va a los mercados, lo que va a hacer es que se va a retirar del mercado y va a ir a comprar a otro lugar. Creo que ellos tampoco deben de perder su clientela. Dígame a mí, yo compro carnes en el mercado, pero al ver esto, yo ni modo, me retiro, y esto no lo deben de hacer, ellos deben de buscar estrategias, crea lo que también haya estrategia de a domicilio, que ellos lo hacen. Entonces, todas las estrategias las deben de buscar, y sobre todo la estrategia de cubrirse, de andar, porque hemos visto mucho, que por uno pagan quizás, en verdad, la mayoría. Y vemos en los mercados que las personas no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad, y yo creo que también los locatarios, los dueños, deben de exigir en la entrada que el que no va con mascarilla, que no entre. ¿Por qué? Porque le está afectando su negocio, ellos se pueden enfermar, y a las alrededores. El mercado mayoreo, vemos nosotros el aumento de casos, y por lo tanto es que nosotros decimos, entonces no hay control en los mercados, aún cuando se les cierra, se les vuelve a cerrar. Ahora, no busquemos a cerrarles, busquemos más bien a consensuar con ellos que deben de exigir las medidas de bioseguridad. Doctora, ¿ha aumentado los casos de COVID en los últimos días, ahí en los alrededores de los mercados? Bueno, la doctora Zulma, que es la epidemióloga de la Metro, siempre está pendiente de los alrededores de los mercados, porque es donde se aglomera la gente, es donde no se respeta el distanciamiento social, y al no haber respeto de las medidas de bioseguridad, estos son los que más se pueden exponer, son los que más pueden afectarse, y es el que nos puede llevar a aumento del número de casos. Y en este momento, porque creemos que los hospitales han disminuido el número de pacientes, comparado a julio y agosto, creo que no podemos estar confiándonos. Esto puede aumentar en las próximas tres, cuatro semanas, y vernos otra vez en la desesperación de buscar un cupo, cuando lo estábamos buscando al inicio. No podemos ser nosotros muy confiados los hondureños en decir, no, esto ya se controló, no, esto no se ha controlado. Bueno, escucho hablar de la segunda oleada, todavía hay municipios que ahorita están arrancando con su aumento, como Etibucá, como La Paz, como Lancho, vemos la situación de las Islas de la Bahía. ¿Por qué? Porque esos departamentos no tenían la cantidad de virus circulante, la cantidad de las personas positivas circulando, y hoy si las vemos, y entre más personas anden circulando, mucho mayor riesgo van a tener, y lo vamos a ver reflejado en un aumento de casos en este departamento. 300 mil pruebas PCR también, ¿están listas en Honduras para ser aplicadas? Fíjense que sí, tenemos más de 300 mil pruebas en el país, tanto de kit de extracción, como otros tipos de reactivos que se necesitan para hacer una PCR, tenemos PCR. Sí, le voy a decir, tenemos solo dos equipos termocicladores trabajando por problemas de transporte en los platos, que no se ha podido, pues la organización panamericana hace la gestión y no se ha podido trasladar un plato que calibra, ¿verdad? Se llama plato calibrador, que hace, pues lo que, así como su palabra lo dice, calibra el equipo, y un equipo de esos que son de PCR son muy delicados hasta para trasladarlos. Por lo tanto, se necesita un transporte de que cumpla con sus temperaturas, y por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar esa temperatura de ese equipo para poderlo trasladar. Es un plato en el cual tienen que calibrar el equipo cuando una vez se vaya para Cortés. Perfecto, perfecto. Solo denme en 10 segundos, por favor, por el tiempo. ¿Cuándo vienen las pruebas antígenos? ¿Cuándo tienen contemplado? Bueno, nos prometieron que dentro de tres semanas. ¿Tres semanas? Sí, porque ya tienen una semana ellos cuando hicimos la papelería, la gestión, la señora ministra hizo la gestión ante OPS, y yo creo que nos dijeron tres semanas, y en las tres semanas nosotros estamos preparando todo el personal de salud a nivel nacional. Doctora Carla Pavón, de la Unidad de Vigilancia de la Salud, muy amable por atendernos aquí en el matutino. Voy a la pausa. ¡Gracias!